Bueno Valentina, dos años hace que no nos vemos, cuántas cosas han pasado y qué bonitas. Ay sí, pasaron un montón de cosas hace dos años, me acuerdo de tu entrevista, me reacuerdo, porque estuvo muy buena y sí, acá estoy de nuevo. Bueno, ¿cómo viviste el final de una época maravillosa que fue Soy Luna y el nacimiento a la madurez interpretativa, porque tienes muchos proyectos del cual hablaremos? ¿Cómo viste el final de Soy Luna? Y la verdad que el final fue súper intenso, obviamente que fueron sentimientos encontrados. Un proyecto muy largo donde realmente fui muy muy feliz, yo creo que todo cumple un ciclo y era hora de cerrarlo, pero a la vez había mucha nostalgia porque fue como terminar el colegio, pero acá estoy muy feliz, fue una experiencia divina y me la llevo para siempre en el corazón. ¿Te acuerdas el reto que te puse? Digo, en el momento que te tengas que despedir de tu personaje, ¿cómo te despediste de ella? ¿Cómo te le dijiste adiós? ¿O hasta pronto? Yo creo que fue, no sé si fue en un momento exacto, sino que fue empezando a saber que iba a dejar de ser ámbar en un momento y fue como un duelo que fui viviendo en los shows y demás, pero nada, no sé si me acuerdo un momento exacto, fue todo fluyendo. Bueno, también otra experiencia en Brasil, ¿no? Interpretativa que tuviste, hay otros personajes y ahora estás aquí en España. Hasta donde yo sé, de la mano de Bambú, hay algo también musical. ¿Qué podemos contar hasta aquí? Porque cuando una estrella internacional como tú viene a España, viene a hacer un proyecto grande. Bueno, estoy muy muy contenta de estar acá, que llegué hoy literalmente, como sí, muy bien dijiste, tenemos un nuevo proyecto, que estoy con Bambú, me uno a la familia, que no hay nada que me haga más feliz porque me encanta todo lo que hacen. Musical también, voy a volver a cantar, que me encanta muchísimo y es nuevo todo lo que van a ver, nunca me vieron a hacer algo así, estoy súper, súper, súper ansiosa por empezar a hacerlo y hasta ahí te puedo contar. Cuando tú te planteas un reto así, tú pretendes, tú me decías siempre que eras muy exigente contigo misma, ¿no? Otro registro, otra búsqueda interpretativa, es lo que te llevo a decir que sí. Totalmente, 100%. Es que uno un poco, digo, el proyecto fue largo y a veces a mí, que yo soy mega actriz y todo el tiempo me dan ganas de crear, llevaba un momento que era como, bueno, quiero otra cosa, quiero sentir otra cosa diferente en mi piel, adentro de mi persona para poder hacer a otra y que ahora me esté pasando esto, nada, me llena de emoción y de ganas, me muero de ganas por hacer algo nuevo. Es lo que más quería, la verdad. ¿Cómo te han recibido los fans aquí en España? Bien, me los acabo de cruzar acá en la puerta del evento y súper bien, así que nada, muy contenta y quiero ir a empezar a ver a todos. Valentina, nos vemos prontito, que ese proyecto sé que ya la luz poquito a poco va abriéndose, muchísima suerte, bienvenida y a disfrutar de trabajar con Bambú y de trabajar con otro personaje que te da mucho más grande. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer enorme, cariño. Gracias. 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 Gracias.